bueno bien hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy estamos en casi ángeles capítulo 101 el boomerang la espada y la llave casi ángeles capítulo 101 el boomerang el boomerang la espada y la llave comencemos casi ángeles temporada 2 capítulo 101 esto 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 pasó en la primera temporada arranca así cielo créeme esta pulsera la unión más fuerte que vos tenés con la guapa ve valeria los documentos robados ahora sí fue nadie me entiende como vos qué y esto Yo no voy a permitir que le destruyan la vida a mi hijo Así que sí, de plata Mar la perra Parece que salió un delante para salir Papito Pérez Salsamendi Es amigo del esposo de Cristina La mina del jurado de la tele ¿Así que nos van a dar una mano? No No, no, una mano no Solamente van a sacar a los tini, ¿con qué? ¿Peseemos por alguien que siempre detestaste? ¿Qué tal el floripondio, maldito tini? Luz, quédale, güey ¿Así que te voy al doble discurso? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago Me venís a la hora de códigos y me acabo de enterar que estás de novio ¿Qué te dijo yo? ¿Por qué soy así de mal? Pero me lo dijo tu novia desde Brasil ¿Qué es lo que en la grabación? Espero que en la grabación no se vea así Yo quiero que me manejen más No ¡Luca! 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 ¿Están todos dormidos o están todos muertos? ¡Luca! 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 No olvides un guatempo Muy bien Saliste bien en la foto Gracias, el boomerang y la espada Y ahora, la llave Y ahora, la llave Acá cuando Bauer se va por el reloj Perfecto Y con aquel boomerang y la espada Buen viaje Y ahora... Tiaíto ¿está bien? No, fuera desietita te echaste, eh? Hoy el boomerang, la espada, ya sabe Tiene que ser justo a una, señor Ahora, Justin Ay, mía, mía No, ahora, ¿cómo está con la espada? Pero es una media luna, mira Chicos, cuidado con esas cositas que son de Cielis Dale, che Ay, acá estaba Muy bien Ahora, Justin Feli, Feli, ¿podés venir? Necesito tu ayuda Eh, ¿para qué? Si es que quiero reparar lo que hice cuando estaba con tina y con Marto Feli, justo ahora Sí Bueno, andá yo ahora No, ahora, Feli Bueno Por favor, reacciona ¡Luca! ¿Dónde está, Frank? ¡No, no está! ¡No está! ¡No se fue! ¡No se fue! ¡Ayudame, Lucas! ¿Qué querés hacer, Frank? Llevando a una clínica, quiero ¡Quiero llevarlo a una clínica! ¡No podemos llevarlo a una clínica! ¡¿Por qué?! ¡Por el implante! ¡¿Qué me falta el implante?! ¡Vean lo que digo! ¡Algo se me va a ocurrir! ¡Agárralo! ¡Aluca, no lo pienso dejar morir! ¡Shh! ¿Me puedes soltar, por favor? ¡Pero fue un beso! ¡Pero fue un beso! ¿La besaste y nada más? ¿O algo más? ¡Decí en serio! ¿Seguro? Sí Bueno, perdón Vale Ya está, dale Bueno, perdón Bueno, perdón ¡No! 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 ¿Todo bien? ¿Está bien? Me está pasando algo muy raro, Nico. ¿Qué pasó? Hoy yo escuché que dijiste que los chiquitos jugando me encontraron en el pasillo diferente. Cambiado de que estaba yo con cara de madre. No, 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 no. Otra vez con eso no. Es un sueño. Ya está. Los chicos están todo el día, viste. Imaginando que todo va a ser... Me veía a mí mismo. Diferente. Cambiado. Oscuro. Y recién soñé algo parecido. Estaban ustedes muertos. Y no, termina ahí, Nico. Estaba Juan Cruz que me hablaba. ¿Juan Cruz? ¿Le viste la cara? No. No solo me hablaba. Me dijo que agarre tu pulserita y que abra el portal con los juguetes. No, pero pará. Eh... Esos. Esos, Nico. ¿Son esos? ¿Qué hacen con mis juguetes? Guarden eso donde lo encontraron, por favor. Cristóbal, al cuarto. Andá al cuarto, Cristóbal. Vení, vení. Vení, vení. A ver si... A ver si puedo tratar de entender un poco lo que me estás diciendo. O sea, yo te creo. Yo sé que te vienen pasando cosas. Yo sé que no estás bien. Pero digo, vos te das mucha marija con todo. No te querés parecer a tu viejo. Eso no te va a pasar. Sumale lo que está pasando con la corporación. Es terrible, pero... ¿Para qué tiene que ver los juguetes de cielo? Yo nunca los había visto, Nico. Vamos a ver qué está pasando. Estoy raro. Tengo miedo, Nico. No te vayas. No te vayas. Ay, madre, digo. O sea, no podés dejarnos ahora. No podés dejar man ahora de sentimos. Ah, que... Lo único que te importa, Gato. Obvio que no, Godora. Si te elegimos como la quinta man es por algo, ¿no? Ya vos naciste para este y aparte se nota que te encanta estar grabando. Bueno, sí, sí, me cabe. Sí, pero ser trampa para la cara que tiene ellas. Eso a mí no me va. No, no. Chicos, no se habla más. Chao, trampa. No. No... No hay trampa. No hay trampa y listo. Te quedás... Gato. Está bien. Pero se zarpa ni me voy. No es trampa. ¡Opa! Los tiene. Ya vengo ahí, ¿eh? Los tiene cortitos, ¿eh? Mar, Cordy, escúchame una cosa. Tenés que aprovechar ya, ¿ok? Yo me lo llevo a Salmon con alguna excusa. Vos los agarrás al padre. Le pedí la plata. Y cuando te la está por dar, yo vengo con Salmon. Y es que en evidencia. ¿Por qué me van a usar a hacer las piedras? ¿Por qué no te callas? Pues a Mar, yo sí le gusta lo mismo, ¿eh? Eh, no soy yo de felicidad, tío. No soy yo de felicidad, tío. Casico. Estuve pensando en lo que me dijo. Bien. ¿Cuánto me va a doler? No. No. Eh, a ver. ¿Cuánto me va a doler? Entiendo. ¿Cuánto me va a doler? ¿Cuánto me va a doler? ¿Cuánto me va a doler? Sí, sí, sí. ¿Qué problema hay con la peor? ¡Jajajajaja! ¿Y este quién? Yo soy... Soy un profe de box. ¿Querés que te den la clase? No, vamos, vamos. Es el terreno de que te den la clase. Es el terreno de que te den la clase. ¡Jajajaja! ¡Que me da un terremoto, Mar! Ni un ramo de este loco. ¿Eh? Partido. ¡Suscríbete! Suscríbete! Me da un imán para los Klyons. ¡Suscríbete! Me da un imán para los Klyons. Aguanta árbol mágico. Vamos a la policía, llama a la policía Aguanté Quédate quieto porque te huele la máscara Vete adentro, dale, metiste adentro, dale, adentro Vamos, vamos, adentro Ay, te tiramos Pero qué es esto, me quiere explicar qué le hicieron a este chico No, no, pero no es así, esto es un caso muy extraño, yo necesito investigar primero El doctor nos va a llamar ¿Usted es colega? Sí, colega, tranquila, nada más Esto es una locura Lo operás, ya ¿Qué haces, Frank? ¿Qué hacen? Frank, tranquila Está bien, necesito instrumentar primero Ya te lo presento ¡Lombo! 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 Bueno, parece que sos compatible ¿Te van a operar? Sí, parece que sí Me van a ir uno a deprimir primero y después me van a operar Pero tengo miedo Tengo miedo de que no salgan bien las cosas No tengas miedo No tengas miedo Va a estar todo bien Confía Te son de mi celular, a ver ¡Lombo! 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 No te voy a olvidar de ti André ¡André! ¿Qué haces, hermano? Bueno, parece que hoy cambia tu vida Me alegra escucharte Vas a estar muy bien Te quiero mucho Gracias, yo también te quiero Chau Señorita, al despedir por favor que se retire Vamos a comenzar a ir uno a deprimirlo Sí, señor Suerte Gracias ¿Por qué esos cortos raros? Hay cortos raros, no sé Hay cortos raros en el jardín Nico, necesito la tarjeta para sacar plata Dale, la dorada, la plateada, vos querés No, Raman, ¿qué me estás pidiendo? Plata, no No hay plata en mi cuenta Es tu plata, pero esa plata está para usarla en momentos Momentos Urgencias, momentos importantes ¿Para qué la querés? No, no necesito ¿Para qué la necesitas? Es que no es para mí Quiero... Quiero devolver lo que robé Ya, ya estamos Seguimos con lo mismo, ¿no? Seguís con la culpa Ya está, Raman, ya lo hablamos Ya pasó No, es que para mí no pasó Hasta que no devuelva lo que robé No va a pasar Aunque sea la gente que encuentre Con los documentos, no sé Bueno, yo plata no te voy a dar Bueno, pero es la plata que nos dio cielo a nosotros ¿No? Sí Es la plata que le dio cielo a ustedes para cuando sean mayores y no son mayores Nico, mira, yo ya lo estuve pensando Yo no puedo seguir viviendo con esta angustia ¿Me vas a dar la plata? Sí, Ocho, te voy a dar la plata Gracias ¡Bastao! A ver, chicos, si soy claro El que pega primero, pega dos veces ¿Estamos? Acuérdense Que Ecuador está acostumbrado a jugar con este calador ¡Vamos! 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 Que no me dejen ni un mensaje, no me abandones Gordy, no me abandones porque suficiente resistencia tengo con Rovillo para que no me dejen ni un mensaje para no te acuerdas de mí. ¡Checa! ¡Checa Gordy Rafael! ¡Ok! ¡Nos llegamos lejos con nuestro país de vuelta! ¡Ojalá Checa! ¡Vamos Checa! ¡Dale Gordy, dale la copa! ¡Te van a ningún dibujo! ¡Alifor! 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 No encontré nada. Bueno, seguí buscando. ¡Dale, seguí buscando! Así que vos estás zarpado de superhéroe, ¿no? Sí, a vos te digo. ¡Ay, qué quilombo! Decime dónde tenés la plata. No tengo plata en esta casa. Decime dónde tenés la plata porque no me vas a convencer a mí, la vas a tener que convencer a ella. ¿Me entendés lo que te quiere...? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué quilombo! ¡Que te va a armar! ¡No sé quién es! ¿Quién es? Te juro que no sé quién es. ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! ¡Quién es! Te está extrañando. ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Te voy a contar una cosa! ¡Pasá! ¡Te estamos viendo un poco más rápido! ¡Qué quilombo que se va a armar amigo! ¡Se puso piola! ¡Ah! Más o menos todavía. Escuchame, mañana entrenamos, a ver. Si el Gil S te vuelve a bardear, me avisás a alguien. ¿Está bien? A vos no te toca a nadie. Chau, chau, te rebotó. Ahí se va a hacer saludos. ¿Está bien? Nada, poesito. Bueno, ¿querés el abrazo? Total, vos y mi viejo ya se van haciendo amigos, así que... Bueno, tampoco están amigos. Amigos son los huevos. Viste que no es mal tiempo. ¿Pasa esto? Tu viejo. Chau. Investigo. Ah, ¿investigás? Que con un boomerang y una espada de madera. Si, pasa que esta espada de madera y este boomerang no son solamente una espada y un boomerang. Ah, no, claro. No, no, si, 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 no. ¿Y por qué no usas el boomerang? ¿Se lo usaste? ¿Ya tiraste? No, estaba bien eso. Y tiralo, así investigas mejor. No, 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 no. No, 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 no. ¿A quién le pegó? ¡Ja, ja, 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 ja! Es esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El boomerang otra vez que te lo hago! ¡Ja, ja, ja! ¿Hola? Está dormida, está dormida. Qué bueno. Doctor, yo solo quería hacer una consulta. Sí. Con respecto a sus otros órganos que tiene comprometidos. Ahora nos vamos a ocupar del trasplante. Le pido que no piense en eso, ni siquiera que lo hable con él, ¿sí? ¡Qué guapo! ¡Wow! Doctor, no te impulso. Señorita, miren. Doctor. Miren. Está inconsciente, pero está vivo. A veces pasan estos pacientes, que los signos vitales son muy... ¡Oh, oh, oh! Qué bueno que se pasa. ¿Me medica? No, pero yo sé estas cosas. Le pido, por favor, tranquilícese y no lo tense. Ya estoy muy deprimido. Salve. ¿Estás bien? No, 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 no. ¿Eh? What the fuck? Vení, vení por acá. ¿Qué es lo que tienes, Karin? Que logro mucho por enfermo, ¿te parece? Muy bien. ¡Luca! ¡Luca, qué le pasó! ¡Nada! ¡Lleva a la policía! ¡Lleva a la policía! Porque Gabo tiene código, ¿no? Así que yo tengo código. Vos me repasas a mi niñita y yo ahora tengo que tener código. Claro, claro, claro. Amigo, no, no tienes ningún código. Bueno, porque eso importa mucho, ¿no? Bueno, me piste la boca. Se ha robado un requinado. ¡Se ha robado un requinado! Se ha robado un requinado, mogo. ¡Luca, espé, espé! ¡Luca, espé! Dios, el carito hace algo. No, sos un superhéroe, sin nada. ¡Luca, espé! ¡Luca, espé! ¡Luca, espé! ¡Luca, espé! ¿Por qué lo conocen a mi nada? ¿Por qué lo conocen a mi nada? ¿Es para el concurso? ¿Todo esto? Vos no me entendés cuando te hablo. Vos no me entendés? ¡Vos no me entendés! No te quiero escuchar más en todo el día, ¿está bien? Está bien, está bien. Pero te pido, por favor, no me rompes las cosas. Cristina, 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 por favor, es peor. Yo sé que no es el momento. Yo hace unos años te robé unas cosas a vos. Mar, te podés callar si te robé, te robé unas joyas que vos tenías. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Che, acá me están diciendo, me están pasando un dato que la señora tiene unas joyas que a mí no me quiere dar. Así que ponete a buscarle tiempo a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Rama, la puta que te parió. Claro, arreglarme, arreglarme, me quieren arreglar a mí. Es todo por lo del discurso esto, ¿no? Me quieren arreglar a mí. No, no, pará, pará, sea algo, Tacho, en vez de pegarme. ¿Cómo, Tacho? No, no, al Angelito le digo que haga algo. ¿Cómo va, Tacho? ¿Tacho, dónde está, Tacho? ¿Va, venís para acá? Che, 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 che. Quizás no me dejes que te querés soltar algo. ¿Qué peteces, Flaco? Ay, qué... No, 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 me atacheo a la noche, yo recimo de gracia, gomito. No, no, me jodas, pendeja, no me jodas. ¡Métese conmigo, meloma! Sí, vamos a abrirle, por eso me abre la boca, se veía con la cámara. Vamos a hacer un juego. Vamos, se llama, sacarle la careta al careta. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cuatro... Cuatro que se está super... A la toma de reires. Toma de reir. ¡Ah, ya! ¿Adentro? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me maten, por favor! No me maten, por favor. 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 No se maten. ¡Casate, casate, casate! ¡Cotorrita, casate! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, yo no sé la palabra cotorrita, perdón. ¡Cotorrita! ¡No, te parece que es momento para reír, porra! Pues yo ya sé que vos estás resentido con la desigualdad social, pero me parece que que no es el momento, ¿entendés? Bueno, cortada. ¡Ja, ja, ja! ¡Soltá, mi campera, mi caballera, esa! ¡No, no, no, no! ¡Se fue el casar un poco! ¡No! ¡Casente! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Yo te voy a decir, ¿qué hago? Estoy tratando de educar a una manga de niños. ¿Qué tenés que te dé el chupete, mi amor? ¡Me escupió! ¡Ay, cada día la gusta más! ¡No, no! ¿Qué hago esas? ¿Qué te pasa? Te tengo que pedir permiso a vos para avisar a mi novia. ¡Ya! ¡Uy, qué tirado! ¡No, no! Chica, te quiero en el medio, te mando el banco de suplente, los rebeldes sin causa conmigo no, al medio, al medio. Al medio, ¿no? Chica, pasala, pasala chica. Nada amigo, para vos. Pasala. Ole. Gol. Y, ¿qué tiene que pasar? Tranquilo, no siempre se gana, eh. Vamos. Eh, pero ¿estamos ganando? Eh, sí, ¿qué me te traes? No, no te gana. Bueno, anda a festejar con los chicos que yo mientras la visan ahí. La excusa esa es perfecta, ¿no? La boliña vino, ¿eh? En la boca. La boliña. No, lo que pasa es que no tengo buena señal, Malvina, contame cómo salió Sheka. Bien, bien, ganó, parece. Te extraño mucho, Bordi. Vamos, 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 todavía, vamos. Yo también. Y, ¿te viste con Robinho? ¿Cómo? Sheka, ¿ya te contó todo? Mirá que no pasó nada, eh. Ah, te viste, o sea, te viste con Robinho y... Bueno, está bien. Igual si pienso está bien porque yo estoy como... ¿Y cómo viene? ¿Viene mejor que yo? ¿Cómo está? Nunca, 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 nunca. No, nunca, nunca. Te mando un beso grande, yo te quiero mucho. Un beso, se corta, se corta. Se corta, se corta, se corta. Che, bueno. ¿Qué onda como al final? Ojo, Nico. ¿Eh? No, no, no. Ganó Sheka. Ganó Sheka. Vamos, todavía. En Brasil y nosotros acá. Che, ¿cómo va el tema del disyuntor? No sé, desapareció. Papá, atrás de esa pared hay un cuarto con las paredes secretas en puño. ¡Chist! 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 ¡Talita no perdido! Soy el hijo de Perez Asamendi, Nachito. Papá te manda saludos. ¿Vos sos el hijo de Dolphito? Sí, estoy más fanchero. También soy líder, es mal, eh. ¡Más no tienes líder mentiroso! ¡Casi en mil que no vas por el polo! ¿Qué pasa? ¡Nacho! ¿Podés dejar de hacer papelones? ¡No soy Virgen! ¡No soy Virgen! ¡Sí! ¡Soy Virgen! ¡Soy Virgen! Man, ¿por qué no se entrega? Yo puedo hablar con papá que es juez y conseguir un par de cosas. No sé, si es la VIP, caviar, reducción de pena. Man, man, hay algo que vos no me estás entendiendo. Yo ya estoy preso. Pero lo que me interesa, si tu viejo es juez, vos debes tener una buena billetera. Decime dónde está. Acá. 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 Acá superado mi servicio, hija. Acá te tranquilas que vos no sos mi tipo. Me parece que no sos el tipo de nadie. Acá. Pero, no, 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 eso no. No, no, prá mested No sé por nada. No recuerdo el padre. El foco. No es que tiene problemas, My concern es que no le vas a traumar. Ah bueno. ¿Cu цент? ¿Puedo ir al baño a hacer pipi? Básalo, no me recuerdo el trabajo. No lo llevo. Por favor. Si veo. Aray. ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué haces? Y antes de irme, quería hacer la última cosa ¡Salí acá! Para que no pienses que dejaste de tener importancia en mi vida ¡Salí, enfermo! ¡Salí! Chau, la mitad, salimos, ¿eh? Chicos, la pasé bomba, cuídense, quédense No se metan en problemas, por favor, que la casa está muy peligrosa ¡Adiós! 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 ¡No es que estoy atada, Lene! ¡No puedo! ¡No, por favor! ¡Batátele a la E! ¡Llamen a la policía, por favor! ¡Batá, chicos! ¡Cazaca! ¡Fíjate los ojos! ¡Cristina! 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 ¡Acá! ¡Vamos a la cocina! ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Acá! ¡Te voy a reparar lo que te hice! ¡Mirá, cabrón! ¡Te lo pido, por favor! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡No, cabrón! ¡Cállate y hacía algo, chapulín! Te prometo que papá va a agarrar a estos tipos, en serio ¡Para, para Nacho! ¡No seas chupantilla! ¡A la cocina, dale! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Ahhh! 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 ¡Porque es lo que voy a hacer, imbécil! ¡Ahhh! Nacho, ¿me escuchás? Están operando a Luca. ¿Cuánto está? ¿Dónde están todos? ¡Ahhh! 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 Bueno, 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 bueno. ¿Está bien? Bueno, hacemos cambio. Cielo, sale y yo entro. ¿Listo? No hace falta que se quede, falta mucho todavía. No, no. Falta mucho, buenísimo, buenísimo porque tenemos un plan bastante largo, o sea, para compartir. No sé si te acordás de chacote. No sé si te acordás de chacote. ¿Querés chacotear o no? Bueno. Perdón, pero... No, no. No, no. Lo que pasa es que tiene que ver con cosas de hombres y... ¿Quién es el chacote? Gracias. Gracias. Ay, Dios, es una princesa, entiende todo. Bueno, a ver. Vamos a matar un poquito con un poquito de Star Tech. Bueno. Ahora sí. Disfrute como en los viejos tiempos. Cris, esto la verdad es un papelón. Yo no sé cómo explicarlo, pero quedate tranquila. Yo hablar con papá para que estos tipos nunca más caminen por la calle. O sea, los metemos presos de... Cortala, cortala. No. No, no, no. Vale. Bueno, cuando sepas cómo está Lucas, llámame. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Tefi y Melody te esperan, Nacho. Bueno, te llamo. Y otra cosa. No pienses que Valerie tiene algo que ver con este grasa. O sea, este flaco la besó porque es un broncho, nada más. Pero ella es una man. Tenés el diva. Está bien, está bien. Bueno, está bien. Te cualgoso, llámame, eh. Dale, dale. ¿Qué haces acá? Vos también te vas a ir, eh. No, nosotros tenemos un tema pendiente. Viste que yo te dije que te robé. Bueno, quiero que sepas que lo hice obligado. Bueno, ¿sabes qué? Eh, ahorrate las disculpas, eh. Está todo bien. No, es que estoy arrepentido de... De verdad. Quería saber cuánto te había robado. Por favor, me está matando la culpa. Está bien. Me robaste un relicario que hice con las joyas que me dejó mamá. Me robaste el recuerdo de mi mamá, ¿entendés? Te lo voy a conseguir. Sí o sí. ¿Tenés una foto del relicario? Sí. Sí. ¿Qué tal tú has tenido que trabajar en mi mamá? Se va a coger. Se durmió. Se durmió o murió? Hola, hola que tal? Estoy viendo una película de insegura. ¿Ya la operan? No, todavía no. Tenemos que esperar que la defensa llegue naciendo si le hacemos el trasplante. Qué pasó con Luca? No sé. No sé, Charly dice que lo quiere cerrar, pero yo no sé si es verdad. Dicen que se muere, Tacho. Si está ahí adentro, pero cerraron. Eh, Charly, vos anda abajo con los chicos que... ...que yo me encargo de esto. Gracias. Pará, pará, Charly, pará, Tacho, Tacho. Correte. Corré. No te podés morir, Luca. No te podés morir, Luca. ¿Qué lo dijo? Está saliendo de moco, chaval No entiende nada No entiende nada Hola, vengo de parte de Bartolomé de Ayaguro Ah, vivo todavía ¿Qué me trajiste? Esto Bartolomé se lo trajo y quería saber si ya lo vendió Sí, el mismo día que llegó Me acuerdo porque me da una fortuna con esto, ¿sabes? ¿Se acuerda a quién se lo vendió? No, querido, no me acuerdas a quién se lo vendió Ah, esto va ¿Y esto? Por ahí le arrastre como un poco de la ropa ¿Puede ser? ¿Sabes que sí? Ahora me acuerdo, una tal cielo mágico Hace cuantos años Nooo ¿A quién se lo vendió? Por ahí le arrastre como la ropa ¿Puede ser? ¿Sabes que sí? Ahora me acuerdo, una tal cielo mágico Hace cuantos años Sí, 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 una potra infernal, divina Esa sí, bastante loca, ¿eh? Vino vestida de novia rara Checa rara ¡Vos se van a dejar de coger! ¡Escucho! ¡Tacho, matalo! ¡Tacho, matalo! ¡Tacho, matalo! ¡Mátalo! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Casi matan a Lucas! ¡No! ¡Sí! ¡Aquí más para salvarlo! ¡Vamos! ¡Nico, Nico, Nico! ¡Nico, Nico! ¡Nico, Nico! ¡Nico! ¡Nico, nos vas a escalar! ¡Aca, acá! ¡Ahí, ahí! ¡Está lluvia a buscar a los chicos! ¡Andá! ¡Ahí, qué fue! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola Yo soy el tutor de Lucas Hay que darle aviso a la policía No, no, yo me encaro, yo me encaro ¿Está bien él? ¿Quiénes son? ¿Está bien, no importa quiénes son? ¿Está bien él? Sí, ahora está bien. Muchas gracias, doctor. Este, no tiene unos segundos. ¿Te vas a acompañar? Sí, hola, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te quisieron matar? ¿Qué pasó? No fueron ellos, Nico. Fui yo el que activé el implante. Quería volar la cabeza. No, no, no. No es la forma. ¿Por qué no confiesas en mí? ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no me buscaste a mí? ¿Y ponerte en peligro a vos? ¿Joder a los chicos? Vos a mí no me jodés. Vos podés conmigo. Sí, sí, no, no. ¿Cómo está? Quiero seguirles más el juego. Ahora sí, ni implantado o juega la gitana, ¿eh? No, no, no. Nacho. ¿No, boludo? Sí, sí, Nico. Ya estamos bien. Gracias. Mándanosme esa loca. Vale, escúchame. Necesito encontrar a Gabo. Es urgente. No, tío, no se puede, no se puede. La cara no deja salir, ¿entendés? Bueno, a mí eso no me importa. No me importa eso. Necesito el boomerang y la espada. ¿Te lo robaron? Fue, Gabo. Cielo, es largo y muy raro, ¿sí? Vale, no necesito encontrar, es... No, bueno, pero, Tiago, no se puede. Cielo, Cielo, no lo vas a poner. Chicos, Lucas está bien, ya hablé con Cojas. ¿Qué le pasa a Lucas? No, es complicado, pero escuchame, ¿tenés este relicario? ¿Quién? No, la verdad que nunca la vi en mi vida. Pero el joyero, el tipo que reducía las cosas para barato, me dijo que te lo vendió a vos hace dos años. Estaba vestida de novia. ¿A mí hace dos años? No, qué raro, ¿no? ¿Vestida de novia? Sí, vestida de novia, me dijo. Pará, Gabo. ¡Gabo! Gabo me dijo que hace dos años me quiso robar a mí en la calle que por mi culpa fue preso, no solo porque yo tenía ese relicario encima. Hay que hablar con Gabo. Bueno, lo que quiero decir, hay que buscarlo. Uno lo quiere buscar por el boomerang y la espada y los otros por el relicario. Nada más que por eso. ¿Qué parte no podés entender? Pará, que te pares. Pará. Claro, tú tú vengas, Brasil. Lo importante es la comprensión, el compañerismo. Y lo importante es que sigan el sueño. Que es jugar en primera, jugar profesionales, eso. Linda charla, ¿eh? Erro, el niño. Far play, ¿eh? Juego olímpico, acordate, ¿eh? A ver, ¿qué parte no estás entendiendo? Estoy trabajando, no estoy de joda, Mercedes. Cortá que tenemos que hablar. Vos esperá un minuto, pibe. Pará un segundo. Sí, no, yo no te metí en eso. Te metiste solita y te dije que no te iba a dejar colgada, pero ahora no puedo, Mercedes. ¡Chao! Eh, tenemos que hablar por lo que hiciste en el partido. ¿Sabés qué? Agradecés que estás. Sos insoportable. Peor que una niñita. Eh, mira, si tenés problemas de apoyera, a mí no menos metas. ¿Qué pasa? ¿Se te arretó la jerbo? Mi ex. ¿Qué te tengo que contar a vos? ¿Qué pasa? ¿La ex quiere volver? Quiere salir. Ah, necesita joda. Pero, ¿qué te siguió? No. Está presa. Quiere seguir de la cárcel. ¿Qué te tengo que contar a vos? ¿Me podés decir que tengo que hablar de vos? No me importa nada, llena. ¿Qué me van a encontrar de acá, po? Ajá. ¿Vos o te quedaste con las ganas ayer? Tengo una horita. No me jodas, pendejitos. Pero esto es una cosa más importante que hacer, ¿sí? No, te muevas. Estoy hablando en serio. ¿Qué querés? ¿Qué querés? El boomerang en la espada. ¿El boomerang? ¿Esto es el relicario? ¿Esto es el relicario? No, no. Esto es la espada. Dame la. Ah, esto es la espada. ¡Fuck! ¡Sí, señorita, me pasa la otra vez. Lo volvemos al relicario y lo robaste a Cielo. ¿Qué? Sí, el relicario hace dos años lo robaste al relicario. ¿Qué te pasa, flaco? Echa al relicario, vamos. No le pude robar nada a Cielo. ¿No es que me llevara un beso? Él no lo tiene. ¿Eh? ¿Y quién lo tiene ahorita? ¡Adiós! 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 Si yo no lo vamos a salir, ¿sabes a la verdad? ¡Igual te iban a agarrarlo! ¡Pero tenías que a la pibina! ¿Qué no tienen, Ruti? ¿Qué no tienen? ¿Qué no tienen? ¿La tiene ella? Lo tengo eso. Ah, bueno. Bueno, Jás, mandame un besito a Luca, eh. Escúchame, ¿qué hago al final? ¿Le llamo al papá del payasito? ¡Qué quilombo! ¿Terminaste? Te estoy diciendo que no lo voy a llamar. Te estoy preguntando. Listo, no lo llamo. Listo. Listo, no lo voy a llamar. Hola, Pancho. Soy Mar, la novia de... Francisco soy, y no me quieras caer bien. Me gusta tu forma de negociar, pero no tires tanto. Te podés quedar con las manos vacías. ¡Hijo de mi! Sí, sí, está todo bien, ¿no? Digo, a lo mejor un toro que un tarado, que ya es más previsible. Marchu, jugá su juego, Bordín. Mirá, Tefi, no te quiero ofender, ¿sí? Te juro que no te quiero ofender. Pero vos capaz estás acostumbrada a ir por izquierda. Yo no. Entonces, no sé hacer estas cosas. Bueno, supongo que no es legal. Legal porque le estás haciendo creer algo que no es, sí. Es que no es legal. No es legal. Pero es legítimo, Bordín, por una buena causa, ¿entendés? Sí, pero si sale todo mal, el payasito me entierra. Mar, este tipo te quiere hacer la vida imposible, ¿entendés, Bordín? Antes de que te entierre, el terror lo usa a él. Sí. Bueno, ponele que... Que hagamos esto, no ponele eso. ¿Cómo sería el plan de...? Ahora lo vas a llamar y le vas a decir que sí, acepté tu plata. Dale, ¿y yo acepto la plata? Sí, acepté, acepté la plata. Acepté la plata una vez que lo llamás o después te explico la segunda parte. Dale, entonces... Sí, lo acepto, yo... Hola, soy yo. ¿Te recibiste? Sí. Usted y gana. Hablemos de plata. No puedo creer, ¿cómo hiciste? No, eso no importa, pero lo conseguí de forma legal, ¿eh? Yo sé que no puedo volver el tiempo atrás, pero al menos reparé algo, ¿no? Sí, creo que sí. Igual quiero que sepas que para nada esto va a inclinar la balanza a favor de ustedes en el concurso, ¿eh? Quiero que quede bastante claro esto. No, 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 está bien, yo no lo hice por eso. Bueno. Así que, bueno. Bueno, misión cumplida. Sí. ¿La veo en el concurso? Claro. Gracias. En serio, gracias. De nada. Pará, pará, Ramiro. Esto no es mío. ¿Cómo? ¿El relicario? No, el relicario sí. El relicario sí. Pero la otra cosa no. Está adentro, ¿no? Esto ya no es mío. Bueno. Me la quedo. Total. Es mío. Vení, aprovechá que estoy con la mordia baja. Bueno. Bien que estabas llorando vos hoy. No, no, no. Yo te, te, te pareció, no. Eh, lo llevo. Ya Hans y Kali pidieron un taxi. Sí, que haga reposo. Sí, te cuidás. Sí, tranquilo, Rocky, ¿eh? ¡Rocky! Más rápida. Tacho, te decís a Ramiro que me llame, por favor, que quiero saber cómo salió ese temita. Sí, dale. Eh, suerte. Eh, con, con saludo. Gracias, te suerte. No, mira, bueno, oye, no crece más, tío. No, como lo sé, ahora se hace más, por otro lado. Sí, yo tengo el tema de este Gabo, siempre, con este Gabo, viste, están los chicos, siento que... Están en peligro. Eso me pasa. Y no es casual. No. Apareció otra llave. También estoy preocupado. Apareció otra llave. Ahora, Tiago. ¿Jazmín? ¿Rama? ¿Tacho? Y me faltan dos. Yo sabía todo bien. Soy sincero y me da un poco de miedo. Yo también, chico. ¿Horacio, sabe algo? ¿Falta la del mar? No, está internado. No sé. Y la de Sheka. Uy, aparte Horacio, exagerado. Por Dios. Hola, Horacio o Nico. Nico, ¿qué haces, querido? Bien, bien, bien. Eh, eh, mirá, yo te llamaba por un temita que... Creo que ya sabés, pero igual, eh, por el tema del trasplante. ¿Cómo? Querido. Pero, pero nunca me dice nada. ¿Dónde está? ¿Lo tenés ahí vos? ¿Me podés pasar con él? Eh, sí, Horacio. Bancáme un segundo. Quiero hablar con él. Quiero hablar con él. Quiero hablar con él. Quiero hablar con él. Sí, está todo bien. Tengo que cortar. Está bien, bueno, pero con la duda se hace. ¿Estamos? Ok. Hago eso. Chau. ¡WTF! ¡WTF! ¡Qué carajos! Acaba de pasar acá. ¿Qué carajos acaba de pasar? Salvador hablando con Franca. A menos que no sea Salvador. ¿Te quiero hablar con mi viejo? ¿Qué pasa? Que yo te voy a dar a un momento, viejo. O te voy a dar a un papá. Voy a comerte el corazón de besos. A recorrer sin límites tu cuerpo. ¡Oh, Dios! ¡Qué gracia! Esto va a pasar en el próximo capítulo, Dios. Nacho, Nacho, Nacho. El boomerang, la espada y la llave. La llave estaba en el reinitario, el boomerang y la espada. Dios mío. Segunda. Segunda llave que aparece en un reinitario. Una de los reinos vemos que apareció el tirado. Y la otra en un televisor. Sí, mira si vos la de Tiago, la mía y la de Tata. ¡Para, que estoy a tocar la corda! ¡Pero los mal! ¡Nos están muriendo! Ramos es un guardián. Así es. Así es. Hay siete guardianes, ustedes son cuatro. Solo falta saber quiénes son los otros tres. ¿Qué proceso no hizo un sacrificio por amor? Faltan... San Martín... ...Cuzulosa. Y Ivana Chica... ...Chávez. Esto. No voy a dejar que te pagas. Sabes muy bien lo que te digas a sonrisa, Chávez. ¡No! Escuchame una cosa, Karia. Nike no me dejó de vuelta por el caño, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Usted volvió con la Nica? Sí, volvió con Nica, pero no le puedo decir a nadie. Hasta lo acabo de decir a vos, qué boli. ¡Se llenaste a mi hermana! ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo he dicho con Malina? ¡Baba! ¿Y qué te contaron? ¿Le piste plata a mi hijo para el jardín de mí? No, ¿qué decís? ¿Que el tarado de tu viejo te dijo eso? No, yo soy el tarado que confía en vos. Yo hasta va y con ese apellido. No, no, pará, escúchame, mamá. No sale el mar, desaparece. Me salió mal la jugada. Algo me está pasando. Me está torturando y me está oscureciendo. Y no solo me da pánico fallarles a ustedes, sino que me da pánico fallarme a mí mismo. Traicionarme y terminar convirtiéndome en lo que toda la vida es. Por eso decido esto. Por eso me despido sin despedirme. Para no darles la chance de que me convenza de... De quedar... Bueno gente, lo voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un rato seguramente. En un próximo video. Que seguramente sea un gameplay. Así que, adiós. Obviamente el gameplay en el canal secundario. Que va a estar abajo en la descripción.